Bueno, vamos a continuar con nuestra materia que tiene que ver con la respuesta en frecuencia previamente entendiendo que cuando hablamos de respuesta en frecuencia estamos hablando de que ingresamos a un circuito, un sistema una señal del tipo sinusoidal y obviamente vamos a obtener una respuesta también del tipo sinusoidal con una diferencia en lo que es la amplitud y la fase va a variar la amplitud y la fase y obviamente va a haber aquí una lógica de transferencia entre lo que nosotros estamos ingresando a nuestro sistema y lo que nosotros estamos sacando del sistema y ahí es lo que nosotros ya conocimos como función de transferencia con su respectiva ecuación Vamos a ver ahora cómo se grafica dicha función de transferencia Vamos a pasar entonces a revisar acá para que podamos ver a qué me refiero Entonces, esta graficación que se realiza que es de la función de transferencia y que obviamente se trabaja en forma logarítmica se llama gráficos de Bode los gráficos de Bode que obviamente se realizan en lo que es el dominio de la frecuencia hay mucho material sobre esto en la red hay muchos libros que tratan este tema hoy día vamos a ver lo que se refiere básicamente a la parte teórica y la próxima clase o las próximas dos clases nos vamos a dedicar a hacer ejercicio de realizar los gráficos de Bode Vamos a partir dice la respuesta de un sistema en estado estacionario en el permanente en el tiempo considerando las variables iniciales nulas a eso es a lo que se refiere dice, ante una entrada sinusoidal se le conoce como respuesta en frecuencia lo que yo les explicaba anteriormente dice, interesa conocer la respuesta ante una entrada sinusoidal ya que una señal real periódica será en general una poliarmónica eso quiere decir ahí nos entramos a meter a lo que son ya el tema de las distorsiones de la onda dice, la que a su vez se podrá descomponer en series de senos y cosenos donde se tendrá en cuenta las funciones pares e impares análisis de Fourier luego, si el sistema es lineal se analizarán las sinusoides por separado eso quiere decir cada función por separado para graficarlas por separado y obtener una respuesta final a nuestro sistema esa es la lógica de lo que se está planteando acá análisis en frecuencia y se sea la siguiente entrada sinusoidal tenemos una función en el tiempo con una cierta magnitud seno de omega t donde omega sabemos que es la frecuencia si nosotros esto lo llevamos a lo que es el Laplace que ya hemos trabajado con esos conceptos nuestra función en el tiempo lo llevamos al dominio de la frecuencia y sería omega por el módulo dividido por cierto s cuadrado más omega al cuadrado cierto que esta sería nuestra función en el dominio de la frecuencia entendiendo cierto que s es igual a j omega s es igual a j omega aquí hay que tener presente cierto que omega es la frecuencia de la señal no la del sistema del sistema eléctrico como tal por lo tanto vamos a tener una respuesta vamos a tener una salida cierto que la salida va a ser i de t eso quiere decir en función del tiempo con una cierta amplitud que evidentemente va a ser diferente a x acá esta no es la reactancia y esta tampoco es la admitancia y hay que tenerlo presente sino que estamos hablando de magnitudes dentro de lo que son las frecuencias sinusoidas por lo tanto nuestra respuesta nuestra salida va a ser i de t perdón si i de t está bien sería i por el seno de omega t con un desfase con un cierto cierto desfase alfa ya donde alfa alfa ya o el signo este que es fin mejor dicho sería el ángulo de la fase por lo tanto en diagramas de bloque vamos a tener una entrada en el dominio de la frecuencia que sería x ds vamos a tener una ganancia en nuestro sistema o una transferencia donde tendremos ids dice se define que para un sistema como el indicado la transferencia sinusoidal se obtiene cuando se reemplaza s por j omega dice lo que equivaldría a decir que la transferencia sinusoidal tiene en cuenta solo la parte imaginaria de s o que toma un imaginario por lo tanto la ganancia que vamos a tener o la función de transferencia en nuestro sistema sería la salida dividido por la entrada la señal de la salida dividido por la señal de la entrada si nosotros reemplazamos de acuerdo a lo que se dice acá en el texto ese lo reemplazamos por j omega vamos a tener cierto que nuestra función de transferencia en función de j omega sería y de omega partido por x de omega insisto que y no es la admitancia ni x es la reactancia son funciones simplemente son son funciones son letras análisis en la frecuencia insisto tenemos una señal de entrada tenemos una función de transferencia y tenemos una señal de salida en el dominio de la frecuencia estamos trabajando aquí en el dominio de la frecuencia por lo tanto si la señal tiene una cierta amplitud y un ángulo cero eso quiere decir que parte en el origen ya acá omega sub cero sería lo que es la frecuencia por lo tanto nuestra respuesta nuestra salida cierto va a ser una amplitud diferente b con un cierto desfase en este caso si corresponde a alfa donde b obviamente es el módulo el módulo de lo que es la función de transferencia el módulo de la función de transferencia y alfa es el ángulo de la función de transferencia voy a repetir b la amplitud acá sería el módulo de la función de transferencia y alfa vendría a ser el ángulo de la función de transferencia y aquí viene la lógica de la graficación ¿cierto? seguimos en el análisis de la frecuencia por lo tanto la ganancia es un número complejo y por ser un número complejo obviamente va a tener una parte real y va a tener una parte imaginaria acá nosotros si lo llevamos a su forma polar en este caso de Euler ¿cierto? vamos a tener el módulo ¿cierto? el módulo de la función de transferencia por e el factor de Euler elevado a j teta ya esta función ya la conocíamos previamente que es una de la forma de expresar un fasor por lo tanto esto sería el módulo de la función de transferencia con el ángulo de la función de transferencia ¿cierto? esto es en su versión polar por lo tanto el ángulo como se calcula sería la tangente a la menos uno ¿cierto? de la parte imaginaria el módulo de la parte imaginaria dividido por la parte real y el módulo propiamente tal de la función de transferencia como es una hipotenusa en este caso sería lo que es la raíz cuadrada ¿cierto? de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado ahí tendríamos cómo se calcula el ángulo y cómo se calcula el módulo entonces ahora entramos con la lógica bueno yo necesito yo necesito graficar estas funciones por lo tanto si nosotros hablamos de hacer el diagrama de Bode que también se le llaman diagramas logarítmicos vamos a graficar lo que es la parte modular pero la vamos a graficar ¿cierto? en su forma logarítmica por lo tanto la parte del módulo ¿cierto? en función de la frecuencia porque aquí vamos a tener la frecuencia que va a ir variando en el tiempo sería 20 por el logaritmo en base 10 porque vamos a trabajar en décadas del módulo del módulo de la función de transferencia voy a repetir la graficación entonces de lo que es la función de transferencia en su forma logarítmica sería 20 por el logaritmo en base 10 del módulo de la función de transferencia el módulo si es negativo obviamente se trabaja con valor positivo donde la ganancia va a ser logarítmica y se mide en decibeles decibeles y para graficar lo que es la parte del ángulo también en función de la frecuencia tendríamos que es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividido por la parte real y todo esto lo vamos a llevar a un doble gráfico que va a graficar el módulo en función de la frecuencia y el otro gráfico que va a graficar valga la redundancia la fase en función también de la frecuencia vayamos viendo dice por lo tanto conociendo la transferencia sinusoidal del sistema podemos saber cómo será la amplitud de la salida que es la lógica de lo que estamos sacando cómo será la respuesta y el ángulo de fase entre lo que es cierto la entrada y la salida en nuestro sistema dice que la frecuencia se mantiene constante para determinar estos parámetros resumiendo que lo que presupone dice un régimen permanente estamos trabajando en el tiempo considerando nulas las variables de entrada dice que vamos a tener una entrada del tipo sinusoidal dice la salida mantiene la frecuencia pero no la amplitud ni la fase es lo que ya explicamos hace un rato sistema de ecuaciones diferenciales lineales y existe cierto una función de transferencia existe una función de transferencia que ya vimos que sería lo que es cociente entre la salida del sistema y la entrada del sistema que obviamente el diagrama de Bode es graficar esta función de transferencia dice la respuesta en frecuencia nos brinda información indirecta acerca de la respuesta transitoria además existe una relación con el tipo de sistema siendo posible calcular los coeficientes de error estático de velocidad y aceleración que a su vez describen el comportamiento de los distintos tipos de sistemas vamos a ver cuáles son también los tipos de sistemas para después trabajar que es lo que el diagrama de Bode dice la respuesta en frecuencia se puede presentar en variadas formas entre ellas se destaca la de los gráficos logarítmicos o gráficos de Bode esta es una de las formas en el fondo de representar la respuesta en frecuencia a través de los gráficos de Bode que también se le llama gráficos logarítmicos acordémonos que la ganancia final se mide en decibeles y se trabaja con logarítmicos por lo tanto vamos a graficar lo que es la función de transferencia o el módulo mejor dicho de la función de transferencia en escala en decibeles por lo tanto sería el 20 20 por el logaritmo cierto del módulo cierto aquí convendría colocar que el módulo de la función de transferencia y también vamos a graficar lo que es el ángulo la fase en función también de lo que es ya la como se llama lo que es en función de la frecuencia dice ambos en función de omega en escala logarítmica o bien del logaritmo de omega partido por omega sub 0 son términos son términos que después a lo mejor vamos a ir aclarando para poder hacer los diagramas como nosotros debemos hacer estos diagramas que son la respuesta en frecuencia dice para trazar los diagramas de Bode se analizan ciertos factores que se analizan por separado y después se juntan luego se trata de descomponer a una transferencia cualquiera ya G de omega de J omega mejor dicho en base a estos factores lo que simplifica la construcción ¿cuáles son los factores a analizar? primero lo que es la ganancia de nuestro sistema que es una constante por eso ahí tenemos el término K se analiza la ganancia después tenemos las funciones simples que pueden ser derivativas o integrales que sería J omega que puede ir multiplicado por un factor ¿cierto? tenemos el positivo y el negativo cuando es el negativo quedaría uno partido por J omega que sería en ese caso del tipo integral y también tenemos funciones de primer orden que sería uno más J omega por el periodo por el periodo de la función también positivo o negativo y esto tiene que ver si son ceros o polos algo que vimos nosotros en la función de transferencia que es importante también tenerlo claro que lo vamos a ocupar acá por lo tanto podemos tener todo este tipo de funciones podemos tener una función constante podemos tener una función simple que puede ser derivativa o integral una función de primer orden y acá tenemos una función de segundo orden por lo tanto vamos a tener estos diferentes tipos de funciones que las vamos a poder tener por separado hacer el análisis por separado de cada una de ellas y después juntarlas y acá repito que hay que tener muy muy claro lo que son los ceros y los polos que van a ser los puntos de la frecuencia en los cuales se va a producir un quiebre de la onda o de la asíntota de la onda yo creo que con un ejercicio que vamos a hacer la próxima clase va a ir quedando un poquito más claro uno o dos ejercicios demostrativos sigamos viendo dice al analizar estos factores lo que se buscará es representar gráficamente las asíntotas de la curva que lo que es la asíntota es una línea recta a la cual la curva se va acercando 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 en el infinito sin llegar a tocarla más o menos ese es el concepto de asíntota esta es algo más difícil de evaluar en forma exacta de todas formas las asíntotas nos brindarán la información buscada con suficiente exactitud al final cierto resolveremos un ejemplo para aclarar que eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase por lo tanto nosotros vamos a trabajar con el método de la asíntota que es una aproximación no es exacta es una aproximación vamos a trabajar básicamente con rectas que nos dan una muy buena señal de cómo se comporta el sistema esto fue descubierto en los años 30-40 del siglo pasado por un señor Bode y de aquí se deriva lo que son los diagramas de Bode que trabajaba en una empresa de comunicaciones Bell estoy hablando de casi 80 años atrás 80-90 años atrás por lo tanto vamos a ver cómo se van graficando las diferentes funciones por ejemplo si tenemos la ganancia K que es una constante va a tener ángulo 0 porque es una constante y dice la relación de amplitud en decibeles va a ser una recta donde donde el punto en la cual se determina este valor acordemos que estamos trabajando en decibeles sería 20 por el logaritmo de K 20 por el logaritmo de K eso hay que tenerlo presente estamos trabajando en escalas logarítmicas esto es la forma en que graficaríamos la ganancia aquí es un valor ya constante ahora tenemos el diagrama de Bode cuando tenemos uno partido por la ganancia digamos o lo que es en este caso lo que es la función de transferencia sería uno partido por J omega por el periodo más uno donde nosotros aquí calculamos el módulo y calculamos el ángulo en este caso cierto lo que es el módulo sería 20 por el logaritmo de la raíz de uno partido por este valor y ya algo habíamos visto precedentemente lo que es igual a decir menos 10 el logaritmo eso quiere decir que está cayendo la está cayendo la curva cierto o puede estar subiendo ya sería positivo el valor de la ganancia que se mide en decibeles por década diagrama de Bode si omega es mucho mucho menor a uno partido por el periodo por lo tanto lo que es la graficación cierto sería menos 10 logaritmos de uno lo cual es cero si omega es mucho mayor que uno partido por el periodo sería menos 20 logaritmo de omega por el periodo y finalmente si omega es igual a uno partido por el periodo el resultado sería menos 3 decibeles acá tendríamos lo que es la frecuencia de corte frecuencia de corte que ya les dije ya que son los polos y los ceros en los cuales va a cambiar la dirección de la asíntota esta sería como se diagramaría cierto lo que es el logaritmo 20 por el logaritmo del módulo aquí estaría omega acordémonos que esto está en escala logarítmica por lo tanto tendríamos 0,1 1 10 después vendría 100 1000 10.000 y acá estaría lo que es la graficación y esta es la asíntota se fijan esta es la línea recta que es la que nosotros vamos a aprender a determinar en función de polos y ceros y estas serían las asíntotas esta sería la curva real y aquí estaría lo que es la diferencia en 3 decibeles que veíamos anteriormente que llega se empieza a acercar a la recta en forma asintótica eso quiere decir nunca se acerca cada vez más cada vez más cada vez más pero nunca va a llegar a tocarla y esto es lo mismo acá en lo que son la descripción de los ángulos aquí tenemos la línea recta y aquí tenemos la función asintótica y aquí tendríamos otra línea recta y aquí tendríamos la asíntota que sería acercando a dicha línea recta a los 90 grados aquí el punto de quiebre lo tendríamos cierto en 45 menos 45 grados sigamos viendo bueno tenemos lo que son las octavas en los diagramas de Boy y tenemos las décadas nosotros vamos a trabajar con décadas dice una década es una banda de frecuencia de omega 1 a 10 omega 1 o sea se va multiplicando por 10 0,1 1 10 100 se fijan se va multiplicando por 10 por eso se llaman décadas donde omega 1 obviamente es cualquier frecuencia para términos prácticos resumiendo algunos conceptos cierto nosotros deberíamos para construir nuestro diagrama de Bode deberíamos separar nuestras funciones a partir de la de la de la como se llama de la función de transferencia donde vamos a tener una ganancia y vamos a tener diferentes factores factores integral y derivado y ya vimos que j omega elevado a 1 o menos 1 uno sería derivativo y el otro sería del tipo integral tenemos factores de primer orden estas son las formas básicas son a las cuales nosotros deberíamos llegar para construir nuestros diagramas de Bode y este es los factores cuadráticos bueno este valor este valor que tenemos acá se llama factor de amortiguamiento y esta es la frecuencia natural frecuencia natural y aquí entra a jugar lo que es el factor de amortiguamiento acá es como como se calculan a partir de una función como se calcula lo que es cierto el factor de amortiguamiento que no se parece mucho a la letra que veíamos anteriormente cierto que sería este como si o sigma ya acá lo lo dibujé así cierto y como se calcula si tenemos una función si se fijan la función sería omega sub n al cuadrado y aquí lo tendríamos como término libre por lo tanto le sacamos la raíz a ese a ese valor y por lo tanto en este caso sería igual a 10 y desde acá ya desde acá nosotros calculamos teniendo el valor de lo que es omega sub n acá sería 2 cierto 2 que estamos multiplicando a S sería todo este factor por lo tanto de aquí podríamos determinar lo que es el factor de amortiguamiento y posteriormente calcular lo que es la frecuencia de resonancia a partir de esta simple fórmula hay un pequeño ejemplo después vamos a ver si lo ocupamos bueno como se van graficando la ganancia k se grafica como una línea recta obtenida por 20 logaritmos de k acordémonos que es en decibeles en función de omega aquí estaría lo que es el ángulo esta sería la fase que sería cero grados porque es una constante y aquí estaría lo que es 20 logaritmos de k cuando son polos y ceros en el origen ojo aquí nosotros calculamos los polos y ceros en el origen de esta función que puede ser derivativa o integral la pendiente que vamos a tener acá va a ser menos 20 decibeles por centímetro cuando es cuando son polos polos acordemos que están debajo de la función de transferencia y ceros están arriba de la función de transferencia cuando son polos la curva es descendente cuando son ceros la curva es ascendente y en este caso serían polos cierto en este el ángulo para esta función sería menos 90 grados la asíntota sería menos 90 grados para que vayamos viendo se fijan está en forma descendente y aquí tenemos que la pendiente es menos 20 decibeles por década y acá tenemos la graficación de lo que es para este caso cierto ya vamos a ver un ejemplo un poquitito más amplio de cuáles son los diferentes tipos de curvas y el ángulo sería menos 90 grados en función también de la frecuencia aquí tenemos polos en el origen cierto que estos serían los polos que cuando podríamos tener una S elevado a 1 elevado a 2 elevado a 3 cierto por lo tanto aquí vamos a dejarlo con el factor N donde lo que es la pendiente sería menos 20 veces por ese factor eso quiere decir que si está al cuadrado lo que es la pendiente sería menos 40 decibeles ya por década si este factor fuera cúbico si fuera un 3 aquí tendríamos cierto que la pendiente sería menos 60 decibeles por década ahora cuando tenemos los ceros que están en la parte superior cierto tenemos más o menos la misma idea aquí tenemos en vez de ser menos 90 grados van a ser 90 grados lo que es el ángulo y lo que es la parte del módulo cierto que sería 20 por el logaritmo de j omega j acordémonos que raíz de 90 o ángulo de 90 perdón ángulo de 90 por eso es acá ángulo de 90 por j en el caso anterior como j lo teníamos abajo j lo tiramos arriba como menos j y por eso sería menos 90 para ir aclarando también algunos conceptos como es un 0 en este caso es un 0 la pendiente va a ser positiva hacia arriba por lo tanto partiría de un cierto valor normalmente se grafica a partir de 0,1 a partir de 0,1 y después se va aumentando en forma de décadas y la pendiente en este caso sería 20 decibeles por década y el ángulo sería de 90 grados para esta función acordémonos j omega j omega vamos viendo cuando j omega está elevado a un cierto valor lo mismo la pendiente es 20 veces dicho valor por lo tanto si está elevado al cuadrado la pendiente sería de 40 decibeles por década y tendríamos acá cuando está al cuadrado acá 20 logaritmos de j omega al cuadrado que tendríamos este valor como va aumentando y aquí tendríamos cierto que la pendiente sería de 40 decibeles por década factor de primer orden seguimos viendo los análisis aquí tenemos los polos acordémonos que abajo son polos y arriba son ceros esta es la forma en que vamos a graficar la parte modular ya si omega es muy inferior a 1 partido por el periodo el ángulo va a ser igual a 0 y obviamente esto también sería igual a 0 si es muy superior ya vamos a tener obviamente que multiplicar menos 20 logaritmos de omega t y el ángulo sería de menos 90 para esta función la de esta función 1 partido por j 1 perdón 1 partido por 1 más j omega por el periodo aquí está como se determina lo que es el ángulo cierto ya donde si omega es igual a 1 partido por t el ángulo es 45 grados y el módulo cierto en este caso como son iguales quedaría la raíz de 2 que se obtiene de acá ya que se obtiene de acá y quedaría como menos 3 decibeles por lo tanto esta sería nuestra asíntota donde el punto de quiebre es acá donde omega es igual a 1 partido por t en este caso por lo tanto aquí tendríamos la asíntota que como es un polo sería en forma negativa eso quiere decir decreciente y esta sería la curva exacta y esto sería nuestras asíntotas nosotros vamos a trabajar con las asíntotas básicamente y este sería el diagrama de los ángulos y aquí bueno aquí es cuando tenemos lo que son lo que son los los ceros ceros en el eje real 1 más j omega t aquí tendríamos las funciones cierto para diagramar aquí lo misma lógica que veíamos hace un rato si es inferior a muy inferior a 1 partido por t muy superior a 1 partido por t ya y si es igual ahí estarían los valores de los ángulos 0 90 y 45 grados estamos trabajando con ceros ahora por lo tanto sería pendiente hacia arriba la recta sería hacia arriba y no hacia abajo ahí se fijan aquí estaría la asíntota y partiría en 1 partido por el periodo y este sería lo que es la pendiente acordémonos que 20 veces el factor n y ahí estaría lo que es la la curva del ángulo acá para finalizar acá tenemos diferentes funciones cómo sería lo que es la magnitud o el el gráfico de la magnitud dependiendo del tipo de función y cómo sería el gráfico de la fase ambos en función de la frecuencia si estamos hablando de un factor que en este caso sería la ganancia acá tendríamos esta la forma de la onda siempre que ya lo habíamos visto si es j omega elevado a n sería con pendiente positiva hacia arriba con una ganancia de 20 veces n ya o mejor dicho lo que es la pendiente con un ángulo de 90 grados esta función cierto sería lo mismo pero inverso con un ángulo de menos 90 grados acá estos serían ceros esto sería la z serían los ceros que sería el punto si se fijan cuando nosotros trabajamos nuestra función y llegamos a esta expresión uno más j omega vamos a quedar dividiendo por el cero acá ya y por lo tanto acá se produciría en el cero se producen los quiebres y como esto sería una función digamos tipo cero por lo tanto sería hacia arriba si es en la parte de abajo sería polo por lo tanto quedaría dividido por p o es z si están en la parte de arriba que serían los ceros y si es abajo son los polos por lo tanto los puntos de quiebre se producen en los polos ojo y sería en forma negativa con una ganancia en este caso de menos 20 n y esta sería la forma de la gráfica del ángulo y aquí tenemos una función cuadrática ¿cómo se grafica la función cuadrática? cuando son estamos evaluando arriba de la función de transferencia y cuando estamos evaluando abajo de la función de transferencia ¿cierto? el denominador o el numerador ahí sería si tenemos pendiente positiva si estamos evaluando ceros y polos sería con pendiente negativa y esto sería obviamente los ángulos con los puntos de quiebre de los ángulos bueno eso sería lo que es la parte teórica que obviamente el entendimiento mejor de esto se puede lograr cuando veamos la parte de los ejercicios ¿cierto? que los vamos a trabajar a partir de la próxima clase yo creo que vamos a tratar de hacer varios ejercicios de hecho en la guía que yo les mandé tenemos por lo menos cuatro o cinco ejercicios donde se va graficando acordémonos que es básico 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 tenemos la función de transferencia la parte superior son los ceros la parte inferior son los polos los ceros son los que hacen la función cero y los polos hacen la función infinita por lo tanto tiende al infinito el valor de ómega una vez que tenemos los ceros tenemos los polos le sacamos ¿cierto? obviamente lo que es el 20 por logaritmo ya del módulo esos son los puntos de corte y en los cuales se dibuja la asíntona eso sería por ahora obviamente ahora quedo para que ustedes me realicen cualquier pregunta al respecto y la próxima clase hacemos algunos ejercicios a las próximas dos clases en realidad muchas gracias gracias